No sé que tienes en tus ojos lindos Más me extraña que seas tan esquiva, pues no te cautiva ni mi voz de arrullo Y de veras me saca de aquí, si ves lo que te quiero, no bajes tu orgullo Y aunque mire que a cada momento me estoy deshaciendo por un beso tuyo Y aunque trato de no recordarte, lucho por sacarte ya de mi memoria El acceso de tus ojos lindos me tiene cautivo, no hay escapatoria Que si no fueras una presumida y escucharas esto, cambiarías mi historia Pues con un poquito de cariño que quisieras darme, tú serías mi gloria Pero chihuahua, no me dejas hablarte nunca de lo que siento Y decir lo que estoy deseando desde hace tiempo Y por más y más que lo intento, no lo consigo Que chihuahua, no me dejas jamás decirte cuánto te quiero Y entre más pasa el tiempo, más yo me desespero Para atraparte y no he llegado de ser tu amigo Y aunque trato de no recordarte, lucho por sacarte ya de mi memoria El acceso de tus ojos lindos me tiene cautivo, no hay escapatoria Que si no fueras una presumida y escucharas esto, cambiarías mi historia Pues con un poquito de cariño que quisieras darme, tú serías mi gloria Pero chihuahua, no me dejas hablarte nunca de lo que siento Y decir lo que estoy deseando desde hace tiempo Y por más y más que lo intento, no lo consigo Que chihuahua, no me dejas jamás decirte cuánto te quiero Y entre más pasa el tiempo, más yo me desespero Para atraparte y no he llegado de ser tu amigo Es que chihuahua